Uganvil ya te vuelves a presentar aquí en la arena Nesa un lugar que te trae buenos recuerdos y ahora con Robles Promotion Pues mira, tú has sido una persona que ya tienes trayectoria en esto y lo puedo decir, presumir que eres una persona que me conoce desde mis inicios, desde hace 16 años y has visto lo que he venido picando piedra, lo que me he venido preparando para ser diferente y tú sabes que esta es una de mis casas la llamo de mis casas porque aquí empecé, aquí tuve buenos duelos, hice cabelleras, es una arena de tradición y más ahorita entregarme a la gente después de dos años de no presentarme aquí y ver que la gente aún me sigue recordando como yo los recuerdo siempre ¿Qué mejor que con una victoria? Yo creo que mejor imposible Pues es una victoria porque yo salí con mi hambre de triunfo, ¿por qué? Porque no me interesaron los demás luchadores, con respeto lo digo Yo venía por máximo, ¿por qué? Porque quiero demostrarle que hay un exótico que viene empujando fuerte, que hay un exótico que se viene preparando que hay un exótico que tiene hambre de triunfo y que hay un exótico diferente a todos los exóticos ¿Un duelo de cabelleras se podría hacer, no? Si el promotor o los promotores lo piden, ahí lo vieron, la gente se volvió loca, se emocionó porque no habían visto un duelo de exóticos verdadero, donde hubiera golpes, donde hubiera lucha libre, donde hubiera coqueteo, donde hubiera vuelos Vieron todo diferente a lo que no se había visto tiempos atrás Yo lo voy a decir abiertamente, máximo fue mi objetivo Pero es la primera vez que me enfrento a él Pero nada más lo hice para que viera de lo que estoy capacitado y de lo que soy capaz y de que tengo hambre de triunfo Pero si de aquí en adelante quieres ser pareja conmigo, yo encantado, la gente se volvería más loca Pero si no quieres ser pareja mío, le voy a perder el respeto porque ahorita el momento es de Bugambilia y tiene que ser mío Gracias a Estrellas del Ring